Quiero invitar a los vallecaucanos para que este 20 de noviembre se unan a la Gran Donatón Salvando Huellas, que lidera nuestra gestora social con todo su equipo de trabajo por una noble causa, el apoyo para los animalitos en situación de calle y los refugios que los acogen y brindan ayuda. Pueden utilizar alimentos para perros y gatos, materiales de construcción, implementos de aseo y medicamentos. Vamos a realizar una gran jornada en dos centros de acopio que estarán habilitados, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y el Coliseo del Pueblo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También tendremos transmisión por Telepacífico. Los esperamos. ¡Vamos Valle! ¡Juntos somos un Valle Invencible!